hoy os traemos un vídeo muy esperado por muchos de vosotros es un placer presentaros por fin el top 65 de todos los tiempos de la liga inglesa en esta tabla histórica por puntos aparecen todos los clubes que han participado desde 1888 hasta finales de 2020 en la máxima división del fútbol inglés de 1888 hasta 1992 la liga inglesa se conocía como first division y a partir de 1992 empezó a conocerse como la actual premier league esta tabla histórica de los top 65 de la liga inglesa está basada en la regla de tres puntos por victoria y sin más demora empezamos aquí tenéis los top 65 clubes de inglaterra and now we present you the video about the all time top 65 table of the first english league from 1888 until the year 2020 en el puesto 65 el gloss of north en afs jugó una temporada y acumuló 22 puntos conocidos también como de hillman y de piquitis fue una vez subcampeón segunda división en el puesto 64 el leighton oriente fútbol club jugó una temporada y acumuló 27 puntos conocidos también como de os y orient fue una vez subcampeón segunda división y dos veces campeón tercera división en el puesto 63 el sweet on town jugó una temporada y acumuló 30 puntos conocidos también como de robbins dadurch de red red reds y de super reds y una vez campeón fútbol liga en el puesto 61 el desaparecido club darwin fútbol club en el puesto 63 el darwin davis ganó una vez la league cup y fue dos veces campeón segunda división en el puesto 62 el báine fútbol club jugó una temporada y acumuló 35 puntos conocidos también como de tics de reds y de super reds fue una vez campeón f a cap y una vez campeón fútbol league en el puesto 61 el desaparecido club Darwin Fútbol Club. Jugó dos temporadas y acumuló 41 puntos. Conocidos también como Salmoners, fue una vez semifinalista FA Cup. En el puesto número 60, el Carleys United. Jugó una temporada y acumuló 41 puntos. Conocidos también como Cumbrians, The Blues y Blue and White Army. Ganó una vez la Ligue 1 y dos veces la Ligue 2. En el puesto número 59, Northampton Town Football Club. Una temporada jugada, 43 puntos acumulados. Conocidos también como The Cowboys, los zapateros. Fue una vez campeón segunda división y una vez third division. En el puesto 58, Mill World Football Club. Dos temporadas jugadas, 79 puntos acumulados. Conocidos también como The Lions, los leones. Fue una vez campeón segunda división y una vez campeón League One. Puesto número 57, Oxford United Football Club. Tres temporadas jugadas jugadas, 119 puntos acumulados. Conocidos también como Yellow, The Ash y The Boys from Up the Hill. Ganó una vez la segunda división y una vez la Ligue Cup. En el puesto 56, Reading Football Club. Tres temporadas jugadas, 119 puntos acumulados. Conocidos también como Biscuit Men, The Royals and the Dink. Fue dos veces campeón de la Championship y tres veces de la Ligue 1. En el puesto 55, el desaparecido club Accrington Football Club. Cinco temporadas jugadas, 138 puntos acumulados. En el puesto 54, Bradford Park Avenue AFC. Tres temporadas jugadas, 147 puntos acumulados. Conocidos también como Bradford Park Avenue y The Green Army. En el puesto 53, Hull City AFC. Cinco temporadas jugadas jugadas y 171 puntos acumulados. Conocidos también como The Tigers, los Tigres. Fue una vez su campeón Championship y una vez finalista FA Cup. En el puesto 52, AFC Burnmouth. Cinco temporadas jugadas, 211 puntos acumulados. Conocidos también como Boscombe y The Cherries, las cerezas. Fue una vez campeón de la Championship y una vez de la Ligue 1. Puesto 51, el Brentford Football Club. Seis temporadas jugadas, 274 puntos acumulados. Conocidos también como The Bees, Las Apejas. Ganó una vez la segunda división y dos veces la Ligue 1. En el puesto número 50, Brighton & Hof Albion. Ocho temporadas jugadas, 319 puntos acumulados. Conocidos también como The Albion y The Seagulls, las gaviotas. Fue una vez finalista de la F Cup. Y una vez Charity Shield Cup. En el puesto 49, el Wigan Athletic. Ocho temporadas jugadas, 331 puntos acumulados. Conocidos también como The Latics y The Ticks. Ganó una vez la FA Cup. Ganó una vez la FA Cup. Ganó una vez la FA Cup. Ganó una vez la FA Cup y fue una vez subcampeón Second Division. Puesto número 48, Swansea City AFC. Nueve temporadas jugadas, 422 puntos acumulados. Conocidos también como The Jacks y The Swans, los cisnes. Ganó una vez la League Cup y dos veces la Football League. En el puesto número 47, Bristol City Football Club. Nueve temporadas jugadas, 436 puntos acumulados. Conocidos también como The Robins, los petirrojos. Fue una vez subcampeón First Division y una vez campeón Segunda División. En el puesto número 46, el Bradford City AFC. 12 temporadas jugadas, 582 puntos acumulados. Conocidos también como The Prouders, The Bantams y The Citizens. Fue una vez campeón FA Cup y una vez campeón Second Division. Puesto número 45, el Grimsby Town Football Club. 12 temporadas jugadas, 598 puntos acumulados. Conocidos también como The Mariners, Mighty Mariners y Town. Fue dos veces campeón Segunda División y una vez campeón Football League. Puesto número 44, Watford Football Club. 13 temporadas jugadas, 599 puntos acumulados. Conocidos también como The Hornets, The Golden Boys y The Yellow Army. Fue una vez campeón First Division y dos veces subcampeón FA Cup. Puesto número 43, Oldham Athletic AFC. 12 temporadas jugadas, 606 puntos acumulados. Conocidos también como The Latics, fueron una vez subcampeón First Division y una vez subcampeón League Cup. En el puesto número 42, Wimbledon Football Club. 14 temporadas jugadas, 729 puntos acumulados. Conocidos también como The Dons, The Wombles and The Crazy Gun. Fue una vez campeón FA Cup y una vez League Two. Puesto número 41, Lutton Town Football Club. 16 temporadas jugadas, 807 puntos acumulados. Conocidos como The Hatters, los sombrereros. Ganaron una vez la League Cup y fue una vez subcampeón FA Cup. En el puesto número 40, Cardiff City Football Club. 17 temporadas jugadas, 890 puntos acumulados. Conocidos también como Blue Bears, los azulejos. Fue una vez subcampeón First Division y una vez campeón FA Cup. En el puesto número 39, Crystal Palace Football Club. 20 temporadas jugadas, 898 puntos acumulados. Se les conoce también como The Eagles y The Glaciers, los vidrieros. Fueron dos veces subcampeón FA Cup y dos veces campeón Second Division. En el puesto número 38, el Buri Football Club. Jugó 22 temporadas y acumuló 1.017 puntos. Se les conoce también como The Shakers, los agitadores. Fueron dos veces campeón FA Cup y una vez campeón Segunda División. En el puesto número 38, el Buri Football Club. En el puesto número 37, Queen's Park Rangers. 23 temporadas jugadas, 1.146 puntos acumulados. Se les conoce también como DRS, Rangers y The Super Hoops. Fueron una vez subcampeón First Division, una vez campeón League Cup. En el puesto número 36, el Fulham Football Club. 27 temporadas jugadas, 1.189 puntos acumulados. Conocidos también como The Cottagers, The Lily Whites y The Whites. Fueron una vez subcampeón FA Cup y dos veces campeón Second Division. En el puesto 35, el Norwich City Football Club. Jugó 26 temporadas y acumuló 1.234 puntos. Conocidos también como The Canaries y The Yellows. Fueron dos veces campeón League Cup y cuatro veces campeón Second Division. Puesto número 34, Notch County Football Club. 30 temporadas jugadas, 1.276 puntos acumulados. Conocidos también como The Magpies. Las hurracas. Fue una vez campeón FA Cup y una vez subcampeón FA Cup. En el puesto número 33, el Charlton Athletic Football Club. 26 temporadas jugadas, 1.318 puntos acumulados. Conocidos también como The Addicts, Red Robins y The Valiants. Fueron una vez subcampeón First Division y una vez campeón FA Cup. En el puesto 31, el Blackpool Football Club. 28 temporadas jugadas, 1.527 puntos acumulados. Conocidos también como The Searsiders, The Pool y The Tangerines. Fueron una vez campeón de la FA Cup y dos veces campeón de la Football League. En el puesto número 30, Coventry City Football Club. 34 temporadas jugadas, 1.686 puntos acumulados. Conocidos también como The Sky Blues. Fueron una vez campeón FA Cup y una vez campeón Football League. Puesto número 29, Portsmouth Football Club. 33 temporadas jugadas, 1.765 puntos acumulados. Conocidos también como The Blues, Pompeii y The Blue Army. Fueron dos veces campeón First Division y dos veces campeón FA Cup. Puesto número 28, Huddersfield Town. 32 temporadas jugadas, 1.810 puntos acumulados. Conocidos también como The Terriers. Fueron tres veces campeón First Division y una vez campeón FA Cup. En el puesto número 27, el Southampton Football Club. 44 temporadas jugadas, 2.202 puntos acumulados. Conocidos también como The Saints, los Santos. Fueron dos veces campeón First Division y una vez campeón FA Cup. En el puesto número 26, Preston North End Football Club. Jugó 46 temporadas y acumuló 2.403 puntos. Conocidos también como The Lily Whites, los lirios blancos. Fueron dos veces campeón First Division y dos veces campeón FA Cup. En el puesto número 25, el Leicester City Football Club. 53 temporadas jugadas acumulando 2.665 puntos. Conocidos también como The Foxes, los zorros. Fueron dos veces campeón Premier League y tres veces campeón League Cup. En el puesto número 25, el Birmingham City Football Club. Jugó 57 temporadas y acumuló 2.755 puntos. Conocidos también como The Blues, los zorros. Fueron dos veces campeón League Cup y dos veces finalista FA Cup. Puesto número 23, el Stoke City Football Club. 62 temporadas jugadas, 2.917 puntos acumulados. Conocidos también como The Potters, fueron una vez campeón League Cup y una vez finalista FA Cup. En el puesto número 22, el Latica Forest. Jugó 56 temporadas y acumuló 2.949 puntos. Se les conoce también como Forest, Tricky Trees y The Reds. Y fueron una vez campeón First Division y dos veces campeón FA Cup. En el puesto número 21, el Burnley Football Club. 58 temporadas jugadas, 3.066 puntos acumulados. Conocidos también como The Clarets, los vinotintos. Fueron dos veces campeón First Division y una vez campeón FA Cup. En el puesto número 20, el Middlesbrough Football Club. 61 temporada jugada, 3.065 puntos acumulados. Conocidos también como Smookies y The Borough. Fueron una vez campeón League Cup y una vez finalista FA Cup. En el puesto número 19, el Leeds United Football Club. 51 temporada jugada, 3.084 puntos acumulados. Conocidos también como The Whites y The Peacocks. Fueron tres veces campeón First Division y una vez campeón FA Cup. Puesto número 18, West Ham United Football Club. 63 temporadas jugadas, 3.195 puntos acumulados. Conocidos también como The Academy of Football, The Hammers y The Irons. Fueron tres veces campeón FA Cup y una vez campeón Community Shield. Puesto número 17, el Sheffield United Football Club. 62 temporadas jugada, 3.229 puntos acumulados. Conocidos también como The Blades y Red and White. Fueron una vez campeón First Division y cuatro veces campeón FA Cup. En el puesto número 16, el Leeds United Football Club. 65 temporadas jugadas, 3.303 puntos acumulados. Conocidos también como The Rams, Los Carneros. Fueron dos veces campeón First Division y una vez campeón FA Cup. En el puesto número 15, Wolverhampton Wanderers. 66 temporadas jugadas, 3.512 puntos acumulados. Conocidos también como The Wolves y The Wanderers, Los Errantes. Fueron tres veces campeón First Division y cuatro veces campeón FA Cup. Puesto número 14, el Sheffield United Football Club. 66 temporadas jugadas, 3.552 puntos acumulados. Conocidos también como The Owls, Los Búhos. Fueron cuatro veces campeón First Division y tres veces campeón FA Cup. Puesto número 13, el Leeds United Football Club. 73 temporadas jugadas, 3.692 puntos acumulados. Conocidos también como The Wanderers, The Whites y The Trotters. Fueron cuatro veces campeón FA Cup y tres veces finalista de la FA Cup. En el puesto número 12, Blackburn Rovers Football Club. 72 temporadas jugadas. 3.702 puntos acumulados. 3.702 puntos acumulados. Conocidos también como Rovers, Blue and Whites y The Riverside. Ganaron tres veces la First Division Premier League y seis veces la FA Cup. En el puesto número 11, West Bromwich Albion Football Club. 81 temporada jugada, 4.073 puntos acumulados. Conocidos también como The Buggies, The Trolls Tales y The Albion. Fueron una vez campeón First Division y cinco veces campeón FA Cup. Y llegamos al puesto número 10, Sunderland AFC, que jugó 86 temporadas y consiguió 4.560 puntos. Conocidos también como The Black Cats, los gatos negros. Fue seis veces campeón First Division y dos veces campeón FA Cup. Puesto número 9, Newcastle United Football Club. 89 temporadas jugadas. 4.914 puntos acumulados. Conocidos también como The Jordies, The Mappies y The Tune. Fueron cuatro veces campeón First Division y seis veces campeón FA Cup. En el puesto número 8, el Chelsea Football Club. 86 temporadas jugadas, acumulando 5.126 puntos. Conocidos también como The Blues y The Pensioners. Fueron seis veces campeón First Division Premier League y ocho veces campeón FA Cup. Puesto número 7, el Tottenham Hotspur. Jugó 86 temporadas y acumuló 5.135 puntos. Conocidos también como Spurs y The Lillie White. Fueron dos veces campeón First Division y ocho veces campeón FA Cup. Puesto número 6, Puesto número 6, Manchester City Football Club. Jugó 92 temporadas y acumuló 5.336 puntos. Conocidos también como The Citizens y The Sky Blues. Fueron seis veces campeón First Division Premier League y seis veces campeón FA Cup. Puesto número 5, Puesto número 5, el Aston Villa Football Club. Jugó 107 temporadas y acumuló 5.958 puntos. Se les conoce también como The Villains, The Lions y The Claret and Blue Army. Fueron siete veces campeón First Division y siete veces campeón FA Cup. En el puesto 4 y nos vamos acercando, el Manchester United Football Club. Jugó 96 temporadas y acumuló 6.454 puntos. Se les conoce también como The Red Devils, los Diablos Rojos. Y fueron 20 veces campeón First Division Premier League y 12 veces campeón FA Cup. Y vamos con el bronce en el puesto número 3 para el Everton Football Club. Jugó 118 temporadas y acumuló nada más y nada menos que 6.724 puntos. Conocidos también como The Blues y The Toffees. Fueron nueve veces campeón First Division y cinco veces campeón FA Cup. Y en el puesto número 2, el Arsenal Football Club. Jugó 104 temporadas y acumuló 6.791 puntos. Conocidos también como The Gunners, los Astilleros. Fueron 13 veces campeón First Division Premier League y 14 veces campeón FA Cup. Y llegamos al oro. ¿Quién lo pudiera tener? En el puesto número 1, el Liverpool Football Club. 106 temporadas jugadas. 6.971 puntos acumulados. Conocidos también como The Reds, los Rojos. Fueron 19 veces campeones de la First Division Premier League. 7 veces campeón de la FA Cup. 14 veces subcampeón First Division Premier League. 7 veces finalista FA Cup. Ganó 8 veces la League Cup. Fue 15 veces campeón Community Shield. Y 4 veces campeón Second Division. ¡Uff! ¡Qué pasada de tabla histórica! De lo mejorcito, vamos! Seguro que la habéis disfrutado y a más de uno probablemente le ha sorprendido encontrar algún que otro equipo más adelantado o retrasado en los puestos. Pero, estas son las estadísticas, chicos y chicas, y los números no engañan. Si te ha gustado el vídeo, dadnos un súper me gusta y sobre todo compartid este vídeo en vuestras redes sociales para que más amantes del fútbol puedan unirse a nuestra gran comunidad de clubes del mundo. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Abrazos inmensos!